Al margen de los rumores de los posibles fichajes de Matilla y Nicolás Martínez, el conjunto grana prepara ya su próximo compromiso. En apenas unas horas, los de Sibiero podrán quitarse la espina del empate ante el horadada y demostrar así que el intenso trabajo comienza a dar sus frutos. Eso sí, enfrente estará esta vez el Maccabi de Tel Aviv, un rival más consolidado. Sí, es un rival de prestigio, pero también la realidad es que son partidos despreparatorios. La mira tiene que ser el 18 y el 19 de agosto con el Córdoba y estos partidos sirven para ir puliendo detalles, para ir acumulando minutos. Acumular minutos es precisamente lo que quiere José Luis Aciari, que asegura que su gen es competir al máximo y por eso... Siempre, desde que llegué el primer día de Argentina a Murcia, yo siempre llego para ganarme un puesto. De momento, el argentino ya cuenta con el cariño de la afección grana que no olvida los buenos momentos que el loco Aciari les hizo vivir en el año 2003, cuando el Real Murcia subía a primera división. ¿Y él? ¿Siente algo especial al volver a vestir de grana? Es bonito después de tanto tiempo poder ponerse la camiseta de vuelta, pero bueno, yo creo que voy a sentir algo especial el día que sea el partido oficial. Ya ven, el argentino espera como agua de mayo el comienzo de la cita liguera. ¡Suscríbete al canal!